Buenas noches. Estos son los titulares que usted podrá encontrar este sábado en la versión impresa y digital de Diario La Nación. Denuncia el concejal Jesús Alcedo. Rutas urbanas de San Cristóbal abandonan sus recorridos para trabajar en San Antonio. Lea también que colas en bombas de la ciudad generan congestionamiento vial. Usuarios dicen que hay escasez de combustible. Emisión de licencias por correo electrónico imprimió dinamismo al trámite del documento. Fueron beneficiados sectores populares de San Cristóbal. Fueron rehabilitados 147 viviendas por Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en el Táchira. En política, anuncia Nelson Ortega de la Secretaría de Exportación. Hoy se activará la zona económica especial. Juan Requesens llama a acabar con el chip y a surtir de combustible las bombas. En deportes eliminatorias mundialistas, compromiso Venezuela-Colombia promete un lleno total. Ya no hay entradas. En sucesos, asesinaron a otros dos hombres en la frontera, un adulto y un adolescente de 17 años. Encuentre más información en la versión impresa y digital en lanacionweb.com Y recuerde que la nación lo dice siempre. Hasta mañana.